hola chicas y chicos bienvenidos a este canal yo soy gae benelcio y les traigo otro videito más en colaboración con el grupo de whatsapp amigas sinceras aquí en la cajita de información yo les estaré dejando el link de todas las chicas que estarán participando en este colaborativo y hoy tocó un diseño pues de primavera entonces yo hice este diseñito en gel semi permanente espero que les guste muchísimo este diseñito y no olviden dejarme un comentario aquí abajito para ver qué tal les pareció este diseñito y nos vemos en un siguiente vídeo bye y 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